Corresponde al Ejecutivo Federal la elaboración de los libros de texto y desde luego la distribución, la entrega a los alumnos, a los maestros. Eso es lo que establece la Constitución. Si van a oponerse, nosotros lo que vamos a hacer, ya lo dije y lo voy a ir a plantear en los estados, que la gente decida, porque ¿cómo van a ir a tomar esa decisión sin consultar al pueblo? Que en Chihuahua se le pregunte a la gente si no quieren los libros. Que se haga lo mismo en Guanajuato, en Coahuila, donde los gobernadores están diciendo que no quieren los libros. Bueno, el dirigente del PAN está planteando hasta que arranquen las hojas de los libros, ¿cómo es eso? A mí me regalan un libro, aunque sea de Krause, y pues ni modo que lo voy a tirar o lo voy a quemar, pues ahí lo dejo, ¿no? Hay que respetar a los libros, todos. No vamos a regresar a la quema de los libros, a esa época, a esa época de atraso. Entonces, la gente va a decidir, ¿no? No vamos a regresar a la quema de los libros.